Bueno, Sergio, yo se la pierdo. Para que el público sepa... ¿Ya fue firma para Rosita Producciones? Contigo, Sergio conoció a Yajaira Supermediática, así que no se puede quejar. Eso sí, es muy bien, muy bien. Sí, Edson tenía que sacar cara por su amiga Yajaira Plasencia. Así es, es que a Sergio George no le gustó para nada las nuevas imágenes de la salsera, con quien sería su nueva pareja. Estas cosas así, lo que se construye con las manos se derrumba con los pies. Lo que tengo yo con Farid, ellos están enfocados 100% en música. No hay nada de chiste ni mórbo. Y tú puedes llegar al estereotipo siendo una persona bruta. Tú tienes que usar tu mente. Tú tienes que ser, no que viajeras bruta, pero hay que... Janet Barbosa no dudó en recordarle su pasado a la cantante, y quien sacó cara por su amiga sería Edson Dávila, quien aseguró que no hay de qué preocuparse, ya que Yajaira es solo un caramelito de la salsera. Y si el productor decide ir a Yajaira Plasencia, él se lo pierde. Veamos. Bueno, definitivamente que la música es un negocio, eso lo tenemos claro. Pero Sergio George le ha perdonado muchas cosas antes a Yajaira, como lo de la maletera, me pareció peor. Le perdonó, salió él a reírse. ¿Y por qué si tiene un romance ahora no le quiere perdonar? Pero la señora Janet está enamorada. ¿Qué hacemos si le ha enamorado Sergio y a George? No, no. ¿Lo que estés para Sergio y a George? ¿Y yo? Sergio y a George, no te molestes, de repente es un caramelito, nada más de Yajaira, uno nunca sabe. Pero, pero... Si se molesta conmigo Sergio y a George, ya fue firma para Rosita Producciones. Contigo también se molestó. Tiene un montón en Yajaira, pero a ver, Sergio conoció a Yajaira súper mediática, así que no se puede quejar. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.